Bienvenido y bienvenida a esta clase de la Escuela Bíblica. Y te cuento que en esta clase virtual para niñas, niñas y adolescentes vamos a aprender acerca de la Resurrección. Sí, de la Resurrección. Recordamos que el domingo pasado Jesús entra a Jerusalén. El jueves hablamos de la cena del Señor, el viernes de la cruz y hoy vamos a hablar de la Resurrección. Te invito a que tengamos un tiempo de oración. Señor y buen pastor de la vida, te pedimos que bendigas esta clase para que podamos aprender y apropiarnos de la idea de la Resurrección, de la esperanza y de la vida en esta clase y cuando seamos adultos y adultas recordemos lo que hemos aprendido de niños. Señor, te pedimos tu bendición sobre esta clase y sobre nuestras vidas. En nombre de Jesucristo. Amén. Y bueno, el domingo pasado aprendimos que Jesús entra en un burro a Jerusalén. El jueves aprendimos de la cena del Señor, este sacramento que Jesús les deja a sus amigos y discípulos. El viernes aprendimos de la cruz y hoy vamos a aprender de la Resurrección. Porque Jesús, que muere el viernes, resucita de entre los muertos hoy domingo de Resurrección. El Dios de la vida triunfa sobre la muerte. Así que te invito a que puedas disfrutar de esta clase virtual. Hola chicos, bienvenidos a otra clase virtual. Soy Anabel. Esta bienvenida va a ser diferente ya que la bienvenida de la semana pasada la hicimos con una canción. Esta bienvenida va a ser con una anécdota de cuando yo tenía su edad, o quizás un poquito más chica. Tenía unos 6-7 años. Donde jugábamos un juego en la iglesia que se llama el auge al tesoro. En ella, para encontrar el tesoro, teníamos que acordarnos las cosas que se utilizaron para la entrada de Jesús en Jerusalén. Y nuestro premio era un huevito de Pascua o algo relacionado a lo dulce, que es lo que se celebra. En realidad, los domingos de Pascua celebramos la resurrección de Jesús. Pero bueno, algo significativo siempre era un huevito de Pascua que celebraba esa alegría. Así que espero que tengan una linda clase y un buen domingo de Pascua. Yo amo a Cristo, sí, yo amo a Cristo, yo amo a Cristo, porque Él murió por mí. ¿Ustedes aman a Cristo? Sí, aman. ¿Por qué aman a Cristo? Porque Él murió por mí. Vamos. Yo amo a Cristo, sí, yo amo a Cristo, yo amo a Cristo, porque Él murió por mí. La de hoy es San Juan, capítulo 20, del 1 al 18. El sepulcro vacío. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro muy temprano. Cuando todavía estaba oscuro y vio quitada la piedra que tapaba la entrada. Entonces, se fue corriendo a donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, aquel a quien Jesús quería mucho. Y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro corrió más que Pedro y llegó primero al sepulcro. Se agachó a mirar y vio allí las vendas, pero no entró. Detrás de él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro. Él también vio allí las vendas y además vio que la tela que había servido para envolver la cabeza de Jesús no estaba junto a las vendas, pero sí enrollada y puesta aparte. Entonces, entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro y vio lo que había pasado y creyó, pues todavía no habían entendido lo que dice la Escritura, que él tenía que resucitar. Luego, aquellos discípulos regresaron a casa. Jesús se aparece a María Magdalena. María se quedó afuera junto al sepulcro, llorando y llorando como estaba. Se agachó para mirar dentro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Los ángeles le preguntaron, Mujer, ¿por qué lloras? Ella le dijo, Porque se han llevado a mi señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que era él. Jesús le preguntó, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto, para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo, María, ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuni, que significa maestra. Jesús le dijo, No me retengas, porque todavía no me he reunido con mi padre, pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con él, que es mi padre, y padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor y también les contó lo que le había dicho. Vamos a ver un videíto, como estuvimos viendo las otras clases. Un domingo feliz. El domingo en la mañana, unas mujeres fueron a poner especias aromáticas en el cuerpo de Jesús. Jesús, ellas sabían que una gran piedra cubría la entrada de la tumba y se preguntaban cómo iban a moverla. Cuando llegaron, la piedra había sido removida y el cuerpo de Jesús no estaba allí, sino que había ángeles en la tumba. Jesús está vivo, dijeron los ángeles. Vayan y cuéntenle a sus discípulos. Las mujeres les contaron a los discípulos. Pedro y Juan corrieron a la tumba de Jesús para ver por sí mismos. Y todo lo que encontraron fueron sus vendas funerarias. Volvieron confundidos a casa. Más tarde, los discípulos estaban reunidos en una habitación y hablaban acerca de lo que había pasado. En ese momento, Jesús se les apareció. Ellos se asustaron mucho. Pensaron que era un fantasma. No se preocupen, dijo Jesús. Miren mis manos y mis pies. Soy yo. Tóquenme. No pueden tocar a un fantasma. Los fantasmas tampoco comen. Pero yo realmente tengo hambre. Entonces, Jesús comió un poco de pescado. Luego les enseñó. Las escrituras son claras. El Mesías tenía que sufrir y morir. Luego, resucitar de la muerte. Ahora díganle al mundo lo que han visto. Que todos sepan que sus pecados pueden ser perdonados si se vuelven a Dios. Eso es posible debido a lo que yo hice. Bueno, estamos hoy festejando el domingo de Pascua, Pascua de Resurrección. Y hemos hecho todo un recorrido desde el domingo pasado, desde que festejábamos el domingo de Ramos, la entrada de Jesús en Jerusalén, y que habíamos comentado que significaba para nosotros la entrada de Jesús en nuestros corazones. Y la recepción de un Dios, de un Rey distinto, un Rey de salvación, un Rey de paz. Luego pasamos por la celebración del Jueves Santo, en el que tenemos dos grandes momentos en la última escena que comparte Jesús con sus discípulos, donde nos demuestra Jesús, a través del lavado de pies a sus discípulos, que todos somos iguales. Esta igualdad la detalla Jesús diciendo que nadie es más que otro. Si bien es él reconocido como maestro, sus discípulos como seguidores, ninguno es más importante que otro. Todos somos iguales ante el Señor. Y otro gesto grandioso que tomamos en la costumbre religiosa es la Eucaristía, la Santa Cena, que es compartir el pan y la copa con vino en representación de su cuerpo y su sangre. Cada vez que lo hacemos, lo hacemos en memoria de él, recordándolo y uniéndonos en el mensaje de salvación que nos trajo. Luego, el Viernes Santo, hemos recorrido otra celebración, que es la muerte de Jesús en la cruz. Si bien es algo que al principio nos parece injusto y muy doloroso, y siempre lo sentimos así, también sabemos, y lo sabía Jesús, que era parte del mensaje que él traía. Era la misión que Dios le encargó, él ha sido enviado para que él muera por nuestras faltas y nos libere de todo mal. Bien, el Sábado Santo es un tiempo de descanso, un tiempo donde pensamos un poco en toda esta situación, y venimos hoy, al domingo de Pascua, de Resurrección, que tiene este otro encanto, esta alegría de saber que Jesús vive nuevamente en nosotros. ¿Por qué Pascua de Resurrección? Pascua porque Cristo nos trae nuestra Pascua, que es esa fuerza de la vida que vence a la muerte. Por eso no nos quedamos en la muerte de Jesús y con gran dolor, porque sabemos que al vivir nuevamente vive en nosotros y nos renueva nuestra vida. Porque Resurrección, Pascua de Resurrección, Jesucristo a través de su resurrección nos da vida eterna. Ya no pensamos en la muerte, la muerte física, sino que después de la misma, que nos va a ocurrir a todos, viene, seguimos con vida, vida eterna, la vida espiritual. Entonces, en este momento sabemos que en esta Pascua de Resurrección, Dios instala un nuevo mundo, un nuevo pacto, un nuevo pacto con todos los que creemos en él. Y todo pacto es un compromiso. Y en ese compromiso tenemos que ver como cristianos qué es lo que deberíamos hacer para vivir conformes a lo que Dios nos ha enseñado y a todo este mensaje de salvación que nos trajo Jesús. El pedido más directo que nos hace Jesús es que nos amemos unos a otros entendiendo que nadie es más que nadie, sino que todos debemos estar unidos por este amor y que a partir de ese amor nuestro nos van a reconocer como hijos de Dios. Entonces es importante que no solo lo sintamos, sino que lo demostremos. Por otra parte, también nos pide que vivamos en forma semejante a Dios, o sea que a través de nuestras actitudes, a través de lo que actuamos, lo que vivimos, nos asemejemos a él. Y por último, el otro pedido como parte de este nuevo pacto es que sigamos transmitiendo el mensaje de salvación que él nos envió. Ojalá que podamos seguir conectados de esta manera. Hemos atravesado estos festejos de Semana Santa con actividades, con reflexiones, con videos que nos edifican y nos hacen estar juntos nuevamente. Cariños a todos y feliz Pascua de Resurrección. Hola chicos. Hola chicos. Bueno, estamos acá para, como en estos días que estuvimos haciendo nuestras clases virtuales, tener un momentito para pensar alguna actividad para hacer en familia. Y bueno, una de las posibilidades podría ser decorar una cruz porque hoy es Domingo de Resurrección y esta cruz está liberada porque Jesucristo nos salvó gracias a su sacrificio, pero pudo resucitar y darnos nueva vida. Podríamos decorarla internamente o por fuera para los más chiquitos. Y después para los más grandes, una idea que habíamos tenido es hacer un acróstico que tiene como característica tomar alguna palabra que nos parezca clave, que nos resuene de todos estos días de Semana Santa, incluso recuperando el Domingo de Ramos, y nosotros pensamos en estas. Salvación, sacrificio, pacto, alianza y resurrección. Pero de todas estas, tomamos una, que es la palabra salvación. Y para hacerlo como un acróstico, que acuérdense que un acróstico es que ponemos en relación palabras que puedan tener sentido con todos los sucesos que supimos de esta Semana Santa, elegir algunas palabras que las podemos pensar primero con los papis, con los adultos que están con nosotros, con nuestros hermanos, y poderlas poner, puede ser en forma intermedia o, si no, puede ser inicial. Nosotros pensamos un acróstico y lo queremos compartir con ustedes como una idea posible, que lo pensamos tratando de relacionarlo con todos los días de esta Semana Santa que hemos transitado. La palabra que elegimos es salvación y las que pusimos en horizontal son Señor, Osana, Palmas, Nuevo y Pacto, Traición, Crucifixión, Dolor y Resurrección. Y Resurrección. Y Resurrección. Porque tratamos de pasar por las distintas situaciones. ¿Se acuerdan que Osana era la palabra que cuando en el Domingo de Ramos llegó Jesús, decía a la gente que lo recibía, así como lo hacía con las palmas o con los ramitos de olivos? Y Nuevo Pacto, que tiene que ver con el recuerdo de lo que fue la última cena del Señor, que recordamos el jueves, el viernes, la traición y, por supuesto, la crucifixión de la traición y la crucifixión de nuestro Señor y el dolor que sufrió. Pero hoy domingo, por suerte, recordamos la resurrección y la nueva vida que tenemos gracias a Él. Espero que lo hagan juntos. Espero que esta clase te haya gustado, espero que hayas aprendido de la resurrección de Jesús, de lo que pasó en esta Semana Santa, esta Semana de Pascua Cristiana, y nos vemos en la próxima clase de Escuela Bíblica. Escuela Bíblica